...con ella para conocer cuál era todo el tiempo, el proceso que se tenía que llevar, a lo cual se llevó un mes y medio cuando salió un juez a dar la resolución a favor de ella, obligando al registro civil a que cambiara su identidad y su... y bueno, que le diera su revanita de nacimiento, desgraciadamente, como todos ustedes lo saben, a Devan y la asesinaron hace un par de meses, por lo cual no pudimos concluir el trámite con ella, sin embargo, gracias a ella se abrió la brecha y se conoció el camino para poder apoyar al resto de la comunidad LGBT. Esta es la primera ocasión que se están interponiendo 30 amparos simultáneos para cambios de identidad de género en el estado de Guanajuato. Ahorita, como ustedes pueden ver, el resto de las personas que están atrás de nosotros vienen de distintos municipios.